soy el dueño y nunca debí haber permitido que usted me tira las narices en esos asuntos. Y lo primero que voy a hacer para resolver es romper este contrato leonino y cruel que usted nos hizo firmar a mi querido amigo Facundo Grandinetti y a mí. ¿Y si se da cuenta si es falso? Cuando la niña lo note, tú y yo iremos volando ¿Qué te está pasando a ti? Nunca me habías hablado de ese modo y mucho menos frente a los niños. Pasa que ayer por primera vez en mi vida yo gané algo y tú en lugar de estar orgullosa, en lugar de estar feliz de mi felicidad, estás tratando de echarle tierra a mi proyecto, a mi alegría. No sé por qué te comportas así, Guadalupe. ¿Qué te pasa? Por supuesto que estoy orgullosa y feliz por ti, pero es que lo que hizo Grandinetti me rebasa, me rebasa. Fue demasiado abuso de confianza, una falta de respeto a todos nosotros, especialmente a ti. Se lo va a decir, le va a decir que el argentino la besó. Dígame. Pues, vengo a reportar la desaparición de una niña. Siéntese, por favor. Sí. Le voy a tomar una declaración. Identifíquese. ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Eh... Se está burlando de nosotros. Sí, Nancho, sobre todo de ti. Ay, ya se lo va a soltar. Ya se lo va a soltar. Iré hacia dónde vas que no hemos terminado de hablar. No, yo ya no tengo ninguna pila para seguir discutiendo estos asuntitos. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir con la gente que sí me quiere, a festejar con mi amigo Facundo Grandinetti y mi compadre, Crispín. Y no te estoy pidiendo permiso. Solamente te estoy informando. ¿Sí? Y yo te informo que si llegas a las tantas de la noche y pasado de copas, vas a dormir en el sofá. ¿O qué tal si le pides espacio a mi mamá en su cama? Ese asuntito lo voy a resolver. Mañana mismo vamos a hablar con un médico para que la dé de alta y mañana mismo la mando para su pueblo de regreso. Porque desde que esa mujer llegó, tú y yo no la pasamos peleando. ¿Qué pasa, señor? ¿Le pregunté su nombre? Sí, sí. Identifíqueselo. Necesito para abrir el reporte. Ah. Discúlpeme, oficial. Ahorita lo apago. Tengo que contestar. Aguanten un segundo. Mira, no tenía ninguna intención de llamarte, pero... Lucy está aquí conmigo. No sé cómo llegó a la casa, pero está toda empapada y la pobre no había probado bocado en todo el día. Sí, sí, pero la pulga está bien. Sí, 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 ella está bien. César le está secando el pelo y ya está comiendo algo. Necesito que vengas para que aclaremos esto, por favor. Sí, sí, sí. Yo voy para allá. No me tardó nada, ¿eh? Te esperamos. Listo. Eh, gracias. Hey, me pasé el día entero por las calles buscándote sin encontrarte y pensando lo peor. ¿Cómo llegaste hasta acá? Agarré el camión que tomábamos para venir a la casa de ellos. Es que te pasas, Pulga. Entiende que es muy peligroso que una chamaquita de tu edad se suba solo a un camión. Es que yo no quería que te ayudaran por eso. Deme la verdad, Tadeo, ¿qué pasó? Porque primero Lucy me dice que estaba en una casa hogar. Después que a su mamá la metieron a la cárcel. Y después que ella se escapó de ese lugar. Al principio no me quiso decir cómo lo hizo, pero después terminó diciéndome que alguien la ayudó. Explícame de verdad porque no entiendo nada. Yo me había ido de viaje y cuando regresé, pues me enteré que la licha se le habían llevado al tambo. Y a la Pulga, pues que le habían mandado a esa casa hogar. Entonces, yo fui para allá y la saqué. ¿Qué? ¿Cómo que la sacaste, Tadeo? A ver, Miranda, yo no la podía dejar ahí. A ver, entiende, Miranda, yo no la puedo abandonar en ese lugar, ¿sí me entiendes? Pero tampoco te la puedes llevar. Eso es sustracción de menores y es un delito muy grave, Tadeo. ¿Sí te estás dando cuenta de lo delicado que es todo esto? Te estás exponiendo y puedes terminar preso. Pues si ese es el precio que tengo que pagar, no me importa. Pero yo a la luz y no la regreso a ese lugar inmundo. Tadeo, mi deber como educadora sería denunciar una situación como esta. Pero no lo vas a hacer. ¿Verdad? Sí te vas ahora, ¿no? Cámara. Gracias por todo, Miranda. No, no hice nada. No, pues claro que sí. Me llamaste, le diste de comer a la pulga y la abrigaste. Bueno, era lo mínimo. Y, pues, la neta, yo no me hubiera metido aquí si no fuera porque la luz hice... Sí, sí, da lo mismo. Todo está bien. Vamos, ya despídete, Paula. Adiós, Diego. Adiós, Lucy. Nos vemos, César. Adiós, Lucy. ¿Por qué no dejaste que Lucy se quedara? Diego, ya te dije que te fueras a acostar. ¡Eres muy mala! Primero quieres que me vaya a vivir con los abuelos y ahora no me dejas de estar con mi amiga Lucy. ¡Diego! ¡No! No hagas eso. Por favor, guárdate tus comentarios. Diego. Si durante el viaje alguien te pregunta si somos parientes, tú les dices que soy tu tío. ¿Estamos? ¿Mi tío? ¿Y por qué no mejor mi papá? Hombre, ¿qué, papá? Nada que ver. Si todavía soy muy joven, ya sí podría ser tu hermano mayor. Ay, nunca pensé tener un hermano tan viejo. Escúchame, da lo mismo si soy tu tío, tu papá o tu hermano. Aquí lo que importa es que yo siempre te voy a cuidar y jamás te voy a dejar sola. Te lo juro. Bueno, ya. A dormir. No hay. ¿Cómo? ¡Nos están robando! ¡Ay, rasteros! ¡Ladrones! ¡Hagan conmigo lo que quieran! Pero a mis nietos y a mi hijo no los toquen. ¿Te hicieron daño? ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita, estoy viva! ¡Es unos salvajes! Estaban trocados. Me atacaron y salieron Con mucho cuidado llevas tu abuelita a su recámara y te quedas ahí con ella, ¿eh? Yo mientras le hablo a tu papá. Con cuidado, con cuidado, mamá. Ponle el bracote. Sí, eso, de acá. Vamos, ven. Ay, qué cosa tan fea. Por eso vienen para acá. Muchas gracias, mi amor. ¿Ya ven? ¿Ya empezó el contraataque? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? 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 ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Dónde vas? ¿Por qué no? Padre, contéstele. ¿Con quién me engañas? Puede ser algo importante. A lo mejor es algo importante. Contéstele. Claro que no, compadre. No vamos a echar marcha para atrás. La ofensiva es para adelante. Para adelante nomás. Quiero que realices estas facturas. Aquí están anotadas las cifras y las fechas. Y como siempre, que aparezcan los depósitos en el estado de cuenta bancario de Ignacio Pérez. ¿Alguna duda? Ninguna, jefe. ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto? Sí. Poco a poco voy exprimiendo la fortuna del Midas de Nez. Hasta dejarlo limpio.